Puedo olvidar las horas tan felices que pasé Cuando estuve entre tus brazos y mi vida Le entregué con ansias el hombre que yo amé Ya lo perdí y nunca más podré amar así Hoy sola quedaré con el dolor Nunca me haré más la vida El hombre que yo amé y ya lo perdí Y nunca más podré amar así Pero muy sola quedaré con el dolor Y nunca más podré olvidar las horas tan felices que pasé Cuando estuve entre tus brazos y mi vida Le entregué con ansias No sé qué tengo yo Qué triste estar Las horas de tu dolor En la razón No puedo soportar Las ganas De llorar 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 De llorar